Una exhibición de escuelas de ciclismo en una clara apuesta por el deporte base y por el ciclismo base. Además, con una novedad que ahora explicará nuestro querido amigo Diego, presidente del Club Ciclista, con más detalles. En una exhibición que se desplaza a una nueva zona, siempre se hacía en la Alameda de San Antón y se hace este año por primera vez, este domingo a partir de las 9, en la avenida del Cantón, justo en la puerta del Palacio de los Deportes, y lo comentábamos anteriormente, que es una zona que nos gusta mucho para empezar a desarrollar pruebas deportivas. Tiene mucho aparcamiento, acera, está nueva, la densidad de tráfico todavía no es demasiado alta, la población alta tampoco, y bueno, a nosotros nos sirve porque tenemos al lado nuestro centro de operaciones, que es el Palacio de los Deportes. Como novedad, es en la avenida del Cantón, un circuito que tiene una longitud aproximada de dos kilómetros, y en función de la categoría de los alumnos de las escuelas, pues, tendrán recorrido desde un kilómetro, que será el más pequeño de la categoría promesa, desde cuatro a ocho años, hasta los cadetes que tienen que recorrer 40 kilómetros y tendrán que hacer que recorrer 20 vueltas a este circuito. Bien, hay que comentar también que esta exhibición lleva dos años sin celebrarse, porque en el año 2019 coincidió con la dana que sufrimos en esas fechas y después de tenerlo todo preparado hubo de suspenderse. Y el año pasado no se hizo, obviamente, por las cuestiones de las restricciones, por la alerta sanitaria del COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!